Si han pasado estos días por la calle Marqués del Duero, se habrán encontrado esto. Han comenzado las obras para la colocación del alumbrado navideño. Cada vez falta menos para la Navidad. Está a la vuelta de la esquina. Poco a poco iremos conociendo el programa de eventos. Lo que sí se sabe ya es que el alumbrado va a tener lugar el próximo día 30 de noviembre. Según hemos podido conocer, la ubicación es la misma que en años anteriores, en la calle en medio, como pueden ver. Esta vez no se hará la gran bola y será lo que se llama la Catedral. Además de esta ubicación, se van a decorar otros lugares muy importantes y muy transitados durante estas fechas, como el Boulevard, la Plaza de la Iglesia o los accesos a San Pedro. Desde OSP también, tanto a través de un comunicado como de un vídeo que han difundido por las redes sociales, se han congratulado que el equipo de gobierno haya decidido mantener la decoración elegida durante el anterior mandato, un trabajo que ya habían dejado realizado durante su gestión al frente de la tenencia de Alcaldía. Desde aquí agradecer al Ayuntamiento que haya respetado esa decisión de OSP de querer hacer más grande, en este caso, San Pedro, con esta elección. No se van a arrepentir, la elección va aquí en la calle en medio y también en la plaza. Y queríamos ponerle mucho énfasis, ¿por qué? Porque en este caso queríamos mejorar en la bola. ¿Qué cosa mejor? ¿Cómo hacer algo más grande que una bola? Pues algo más grande que una bola es esta catedral y este proyecto, que os aseguro y os garantizo, que os va a sorprender. Al parecer se van a realizar dos pases diarios del espectáculo de música y luces. La empresa encargada vuelve a ser Iluminaciones Ximénez, la más importante del país y cuyos trabajos pueden disfrutarse en algunas de las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, Moscú, Madrid o Londres. ¡Gracias!